Dice una historia así, un burro estaba amarrado en un árbol y un demonio lo vio y fue y lo soltó. El burro entró a una huerta y comió todo lo que tenía sembrado en los campesinos. Entonces la mujer, la dueña de la huerta, lo vio al burro y de rabia lo mató. Entonces cuando el dueño del burro lo vio, al burro que estaba muerto, agarró la misma arma y mató a la mujer. Bueno, ahí su esposo de la mujer al volver a su casa, vio a su esposa muerta de rabia, se llenó de ira y mató al dueño del burro. Entonces los hijos del dueño del burro, cuando fueron al encuentro de su padre, encontraron a su padre muerto. Entonces se llenaron de tanta ira y quemaron todas las casas de los demás campesinos. Ahí los campesinos llegaron y vieron todo lo que estaba pasando y mataron a los hijos del dueño del burro. Después de todo eso, los campesinos se pararon y fueron a preguntar al demonio qué es lo que había hecho. El demonio dijo nada, solamente solté al burro. ¿Viste? El diablo manda hacer cosas simples a los demonios, porque el diablo sabe que el resto de cosas proviene de nuestras propias maldades. Por eso pensemos más antes de hacer algo vengativo, como regar mentiras, injurias. Debemos tomar más cuidado en cuidar nuestro corazón y tomar conciencia sobre nuestros actos. Porque para Satanás solo es mandar a sus demonios y soltar el burro. En Juan 10.10 dice así, el ladrón viene para robar, matar y destruir. Satanás está en esta tierra, es su misión destruir vidas, como amistades, matrimonios y vidas en particular. Él no ve edades, no ve condiciones, no ve nada. Él solamente quiere matar, robar y destruir los sueños de todos los que somos creados por el Señor. Juan 10.10 dice así también, que Jesús vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Juan 10.10 dice así también, que Jesús vino para que tengamos vida.